¿Hay enfermedades en las gallinas? Sí, pero no me sé ninguna. Entonces, ¿por qué me dices sí con tanta seguridad? Porque sé que hay medicinas para pollos, entonces debe haber enfermedades para pollos. Pero como los humanos, o sea, ¿pueden haber gallinas tartamudas? ¿Has escuchado alguna vez alguna gallina que no lo sea? Quiero que piensen por un momento en qué gallina no es tartamuda. ¿Todas las gallinas son...? ¿Todas las gallinas son...? ¿Todas dicen...? ¿No dicen...? ¿Nunca dicen...? ¿Coco? ¿Nunca dicen comida? No. ¿Es co-co-co-co-co-co-co-co-co? ¿Y ahí viene el granjero? ¿Tienes hambre? Y dice, pa, y le da de comer. No existe una gallina que no sea tartamudo. ¿Entonces los perros tampoco? ¿Los perros? Claro. No, hay perros que sí. Sí. Hay perros que van... Un ladrido. Uno. Completo. ¿Pero los más comunes cómo son? No le digas comunes tampoco. Cada perro... Lo más frecuente. Ah, esa es otra cosa. Los perros son un poco como... Nunca he escuchado un perro decidido. Siempre están nerviosos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando van a avisar que viene alguien, es como que... Ok. Siempre están como que... Siempre están como que con ansiedad, ¿no? Ajá. O sea, si tradujéramos eso al lenguaje, digamos, de humano, sería como que... Visita, visita. ¡Ha venido alguien! ¡Ha venido alguien! ¡Ha venido alguien, mamá! ¡Ha venido alguien! Sí. ¡Baja, baja! ¡Están tocando el timbre! Es... Es tu papá. Es el que viene todos los días. ¿Qué pasa? ¿Por qué te emocionas tanto? Pero recién cuando abran la puerta es como... Ah, eras tú, eras tú, eras tú, eras tú. Y todavía siguen cansados porque están como que... ¡Ah, sí, visita, visita! ¡Ah, era Jorge, era Jorge! ¡Ah, era Jorge! Nunca, por ejemplo, yo que tengo seis perros, nunca mi perro me había dicho... ¡Ey! ¡Están tocando! ¡Mi perro no es así! ¡Mi perro nunca venía! ¡Cero! ¡Nunca! 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 Viene nervioso, ¿viste? Siempre viene nervioso. Y es una huevada que a veces desespera. Yo que tengo seis perros, y lo peor de todo es que un perro le enseña al otro, el otro le enseña al otro, el otro le enseña al otro, y al final todos se contagian de la mierda. Y se contagiaron, pues, del habla, ¿no? Sí. Los gatos no. Pero eso debe ser porque todos son emos. ¿Estamos de acuerdo en que los gatos son emos? Sí. Que son tristes. Sí. ¿No? Incluso intentan matarse, muchas veces. ¿No? ¿Nunca he visto un gato en un techo queriendo saltar algo que evidentemente no va a llegar? No. 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 Y acaba con su vida. El gato está llorando, porque es emo, los gatos son emo. Bueno, no hay gato que no tenga labio leporino. ¿No hay gato que no tenga? ¿Todos los gatos tienen labio leporino? Sí, todos. Entonces por eso hablan así, claro. ¿Cómo? Es mi culpa, no, es mi culpa. Es mi culpa, yo no debí decir eso. No debí decirlo, no debí decirlo. Yo pido perdón porque no debí decir eso, pero es una cosa... Ya, pero a ver, ¿cuándo se escucha un gato que diga miau? No. ¿Cuándo se escucha un perro que diga guau? Yo he dicho algo malo, no. El que metió la enfermedad fuiste tú. No es una enfermedad, es una condición. Que la demanda sea dirigida directamente hacia ese lugar. Yo solamente digo algo que está en los libros de ciencia y lo pueden leer cualquiera. Todos los felinos tienen labio leporino. ¿Y hay perros que pueden tener labio leporino o no? También. De hecho, los perros tienen enfermedades locas. ¿Sabes más enfermedades de animales? Te veo muy instruible en este tema, sobre todo. ¿Enfermedades debe ser...? Las perritas... Eh, tampoco. Eh... Las caninas... Ok. ...sufren de falsa preñez y les agarra feo. Ah, de... ¿La falsa preñez? ¿La falsa preñez? Claro. ¿Cómo te enteras de eso? Porque, escúchame, lo que pasa es que... Eh... Agarra... Agarra y le... Y bueno, tú ves a la perrita y de repente comienza... De nada, sale. Sale. ¿Se sube a un taxi? Eh, no. No, Jorge. Jorge. Ah, no. Yo no quería. Yo no quería. Eh... ¿Se les hinchan las tetitas? ¿Se les hinchan las tetas? Mira qué bonito. Eh, se les hinchan las tetitas, ya parece que están... Y comienzan a tener todos los síntomas... Y comienzan a cuidar medias o peluches. Ah, mira tú. Sí, sí, sí. Como que anidan, ¿no? Como que hacen... Y después tú le dices... ¿Qué le pasa a esta mierda que está amamantando una media? Claro. Está loca esta huevona. Porque me gruña, ¿no? Por ponerme mi media. Me llevo mi media y llora, ¿no? Claro. Extraño. Es que es rara esta perra de mierda, ¿no? Es que tuvo gemelos, dice. Así, mira, mira, no sabía. Y ahí tienes que... Y hay dos opciones, ¿no? O que le pase la falsa pregnaz o esterilizarla, ¿no? Porque eso puede pasar reciente. ¿Qué hay? Hay un culo, ¿no? Por ejemplo, el perro peruano tiene alopecia. ¿Estoy hablando huevadas yo? Digo, dime, estoy hablando yo. Pichulada, dime. ¿Ah? No, es que tiene que haber más... No, tiene que haber... No, no. No abortes el tema. Tiene que haber más enfermedades, ¿no? Pero de repente hay un veterinario aquí en la sala. Por favor. ¿Hay un...? Ahí está. Sí, un veterinario. Tenemos un veterinario. Vamos a hablar con el veterinario, por favor. Pasen el micrófono. Tal vez Beethoven era siempre marrón y tiene vitíligo. Si hay vitíligo. No. Vitíligo hay. En los perros peruanos hay vitíligo. Mucho. Ya ves. ¿Nunca ha visto un perro, pero uno que tiene manchas blanca? Sí, se llaman dálmates. No son dálmatas. Son dálmates. Yo soy inclusivo. Son dálmates. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Saulo. ¿Con quién has venido? Con mi novia y mi hermana. Ok. Saulo, tú eres veterinario. Efectivamente. Puedes instruirnos un poco de enfermedades no comunes o que parezcan pistorescas que uno dice... No, no creo que tengan, pero sí lo tienen los animales. Los perros tienen paladar hendido. ¿Y hay campañas de eso? Así son. No es que se cura, no. Así son. Todos. Todos los perros tienen paladar hendido. Dame más. Hay problemas cardíacos. Problemas cardíacos. Hay perros que les da pucha que están en pleno acto y paro cardíaco. Yo entiendo esa huevada. Eso me ha pasado. ¿Has hecho alguna operación estética para animales? Claro, se hace a cada rato. ¿Qué has hecho? Por ejemplo, los ojos a los bulldogs se les... El entropión, se les abre el ojo más. ¿Se les cierra el ojo a los bulldogs? No, se les abre. Se les abre. Claro. Claro. ¿Alguna vez has hecho achicamiento de perros salchicha? Aún no. Aún no. Fuerte aplauso para el hombre. Hablando, eh. Hablando. ¿Alguna vez has operado esta especie? Mira. Este lo recogimos de la calle. Mira. Tenía sus manchas moradas y todo cuando lo recogimos. Su violeta, su violeta. Tenía su violeta. Ok, ok. ¿Qué operación estética le harías a uno de tus perros? A ver. A uno de mis perros le haría la banda gástrica porque estaba ya muy gordo. ¿La banda gástrica? Mira, me gusta eso. Le haría un poquito de banda gástrica porque el hijo de perra. Mi mierda. Come todo el puto día. Después a mi chihuahua. Le haría lo que le hicieron a Messi para que crezca. ¿Hormona de crecimiento para tu chihuahua? Yo quiero un chihuahua gigante. Si yo quiero un chihuahua, lo quiero grande. Pero este me salió chiquito. Claro, claro. Este es un chihuahua que me diste tú. La chihuahuita. La jicu. Es una hija de perra. Yo estoy en el tráfico ilícito de chihuahuas. Cualquier cosa inbox. No, es mentira. No me escriban, por favor, por chihuahua. De verdad no me escriban. El otro día pedí currículums de mentira concha de mi madre. Hasta ahorita está revisando mi mujer uno por uno, carajo. O el otro día hablando de esa huevada del paladar hendido. Ajá, te digo. No, no. El otro día yo de bien huevón, así como estos premios para mascotas de bocaditos, comida, ¿no? Carnas, carnacín, carnata, huevas así. Habían unas rueditas como chocolatito de moneda de oro. Ya, sí. Más o menos así. Que era de pollo. Una huevada de pollo. Entonces, puta, yo tengo dos perros. El sanguinario y feroz, que ya tiene tres fríos, Sparky. Es un chihuahua asesino, pero terrible. Qué asesino ese perro. Un cabro. Ah, eso sí, pero un cabro que jura que ha matado. Y el otro que, ¿cómo chuche? No me acuerdo cómo se llama el otro. ¿Quién? El perro 2. Digámosle perro 2. Perro 2. Panda. Pandita se llama, Pandita. Pandita. Por su problema de vitíligo, precisamente. Entonces, estos premios de mierda, yo se los doy al sanguinario Sparky, que devora humanos. Se los doy completos, pejón. Le doy dos, tres así completos. Y a la pandita, esa huevada, le doy dos, tres al Sparky, y se los lleva a su cuarto. Que es mi cuarto también, pejón. Su cuarto es mi cuarto. Y se los lleva. Dos, tres, se los lleva. Y cuando se va, yo le agarro a la pandita para que no vaya a corretearlo, y a la pandita le parto esa mierda así en varios pedacitos, pejón, porque es más chiquita. Pum, 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 se lo parto. Me puso a ver tele, pejón. Parece que terminó muy rápido sus pedacitos. Parece que el otro hijo de puta estaba en sus días, no quería comer. Y dejó sus ruedas ahí, pejón. Entonces, yo ya por mis deducciones, este pandita se ha ido, ha visto que lo agarró de gila a su amigo, y se ha robado su moneda, pejón. Y pum, se lo ha traído. Yo estaba como viendo tele así. Y escuchaba, así como... Así escuchaba, pero así, escuchaba cráneos. Ah, yo pensé que escuchaba esto. Yo pensé que ya Ronaldinho llegó a esa edad. Es que ya llegó a esa edad, Ronaldinho. Todavía, todavía, todavía. Todavía no. No, pero escuchaba... Normal, normal. Claramente cráneo, pejón. Escuchaba ese cráneo. Así como chucha. Estaba tirado de mi sillón, me levanto así, y veo a la pandita, pero con todos, con toda su fuerza así. Que se hacía así en la cara, pejón. Pero con todo, pejón. Y yo escuchaba el movimiento de su cráneo, pejón. ¿Qué chucha tiene esta bonada? Oye, ¿qué tiene? Y la agarraba así. Ya, 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 ya. La sobaba, la sobaba, y se sacaba sus patas así. Puta, y luego la tenía agarrada acá, y luego... No sé cómo... ¿Qué chucha tiene esta bonada? No sé cómo... Se me da por cargarla, y le veo acá. Se había atorado. Que se quería sacar la rueda, que se le metió, pejón. Se le metió toda la moneda, pejón. Por envidiosa, pejón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre mío! ¡Huevón! La huevada se había atracado acá, pejón, entre sus dientes, y el paladar hendido justo, pejón. Ya. O sea, ¿qué pasa? ¿No puedes? Y yo la miraba así en la boca, y la vi... Puta, ya yo la vi, mira, que es blanca, y se puso, se puso morada, se puso morada. Ah, no. Si está mal, ¿no? ¿Necesitas ayuda? ¿Viste? ¿Tú qué chucha eres? Ash Ketchum para hablar con tu Pokémon, no? ¡Ayúdale a los más imbécil! ¿Qué te voy a decir? ¡Eh! ¡Ayúdale a los hombres! Estoy hablando como gato. Estoy hablando como gato. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, si bien es cierto, los quiero, a mí me da miedo. Así, meter mi dedo, me da miedo. Es un chihuahua, hijo de perra. ¿Qué te va a hacer? Quitarme un dedo. ¿Se han visto casos, weón? Estoy de puta, yo le metí así, le metí el dedo, pero es chiquitita, es el perro de mierda, pero yo chihuahua, chiquitito. Metí el dedo, y se ponía nervioso y me mordía. Dice, ah, no, si no vas a colaborar, no te ayudo yo. Puta, y la dejaba y la veía. Puta, entonces me puse a pensar, dije, claro, que no tiene un dedo, weón. ¿Cómo le falta un dedo al perro? ¿Vas a ver? Puta, que agarré con toda mi fuerza. Huevón, no salía, weón. No salía, ya me puse, me desesperé. ¡Ah! ¿Qué hago? Sacar, huevón. Se había metido tanto para ese, que como da, ha estado así. Ha estado queriendo sacar con sus habilidades limitadas. Lo ha metido más, peón. Lo ha metido más. Lo ha metido en su lengua así. Y la empujó más, peón. Y se atoró la mierda. Puta, y lo quería sacar y no podía. No podía, no podía. Yo estaba... Ay, estaba solo. Yo estaba... Me van a encontrar con un perro muerto. ¡Esto es envenenamiento, señor! Porque no hay sangre, señor. ¡Ah, soy culpable! ¡Ya la toqué! No, que hasta... Me volví a meter mi dedo así. No salía, no salía. No salía, no salía. Hasta que ya, ya, yo la veía así. ¡Ah! 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 ¡Usa tus dedos, pandita! ¡Usa tus dedos! ¡Ah! ¡No sale, chavala! ¡No sale! ¡Chavala, no! ¡No! ¡No! ¡Pandita! ¡Pandita, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, cuando se quedó ya... Así, pero que ya... Ya se iba. Ya estaba en el túnel ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Es la epilepsia. Cuando ya la... La pandita estaba viendo el túnel y todos sus familiares. Puta, ahí ya dije, no, tengo que salvarla. Y agarré así con toda mi fuerza. Yo creo que le he dislocado la mandíbula, hermano. ¡Ja, ja, ja! Porque es que mi problema era que el dedo no podía hacer el juego porque era una boquita chiquitita. Entonces, no podía hacer el juego para palanquearlo desde adentro. Porque de adelante no podía porque estaban sus muelas. Entonces, tenía que meter el dedo hasta adentro y palanquear así. Pero mi mano, no entraba. Entonces, decía... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sentí que se movió. ¡Pah! Pues no salía. Se había quedado atorada acá adelante. Y cuando sentí eso, la buena estaba... ¡Volvió! ¡Volvió, volvió! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se reanimó, güey! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta ya cuando vi que se movió! ¡Pah! ¡Concha de mi madre! ¡Pah! ¡Cae la huevada! ¡Ya! ¡Puta! ¡Entonces como... ¡Pah! ¡Cae la huevada! ¡Como que la suelto, ¿no? ¡La dejo! ¡Pah! ¡Lo primero que hace la mierda! ¡Comérselo otra vez! ¡Concha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perro de ese me salió bruta, güey! ¡O pobre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bestia, güey! ¡Como me asustó esa mierda, güey! ¡Mira que mi mujer se está entrenando por este video! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no le conté, güey! ¡Yo estaba espalteado, güey! Y dije... ¡Ponte que vaya a tener secuelas después! ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte! ¡Ponte que de aquí a puta! ¡Uno, dos, tres días a puta! ¡El perro de la nave en la sala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amor, ¿por qué está haciendo eso? ¡No sé! ¡Está viendo TikTok, creo! ¡Está viendo TikTok, creo! ¡Está viendo TikToks el perro! ¡Güey, güey! ¡Pero qué cae de risa! ¡Cómo escuchaba el cráneo, güey! ¡Yo escuchaba! ¡Que se rascaba así! ¡Oh! ¡Increíble, güey! Recuerdo lo de los extranjeros también. ¡Ah, verdad! ¡Me han dicho que hay un culo de extranjeros! ¿Quiénes son extranjeros hoy día? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Tú eres extranjero? ¡Ok! ¿Tú también? ¿De dónde eres tú, grítame? ¡México! ¡No, México! ¡Mierda! ¿Y cómo has venido aquí? ¿Quién te trajo? ¡Ella! ¿Tú eres acá? ¿Dónde se ha conocido? ¿Acá? ¿Hace cuánto? ¿Acá en el teatro? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Alison! Ok, Alison. Cuéntame. ¿Dónde lo conociste a él? Acá, cuando trabajaba en Perú. ¿Cuando tú trabajabas en Perú? No, cuando él estaba acá en Perú. ¿En qué trabajaba? Él es quiropráctico. ¡Es quiropráctico! ¿Y tú también eres quiropráctica? No. ¿Tú fuiste paciente? Yo fui paciente. ¡Uy! ¡Esa es buena porno, hermano! ¡Esa es buena porno, weón! ¡No me digan que no la han visto! ¡No me digan, por favor! ¡Aplaudan los que han visto esa porno, por favor! ¿Ves? ¡Por favor! ¡Esa es buena! ¡No! ¡Te voy a dejar suavecita! ¡Pues ahora sí no manches! ¡Y de verdad no manches! ¡Que después tengo pacientes, cabrona! ¡No vayas a manchar, cabrona! ¡Ya te chingaste! ¿Tú eras paciente de él? ¿O qué? ¿Y son amigos ahora? ¡No! ¡Son pareja! ¡Son pareja! ¿Él ya vino a vivir aquí o está de visita? ¡Él! ¡Hola! ¿Cómo te llamas, hermano? Eduardo. 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 Escúchame, Eduardo. ¿Cómo así sucedió el amor entre quiropráctico y paciente? Bueno, ya había terminado su cuidado. Bueno, había terminado su cuidado. Y salimos así de la nada. Yo me fui a México. Y ya estando allá fue donde... Oye, ¿sabes qué? La neta, pues sí me gustaba. ¿Qué pedo? Y ya fue... ¡Claro! Ella dijo... ¿Me tiró un pedo en la sesión? No, pues sí. ¡Qué pedo, ah! ¡Qué pedo! ¡Un pedazo! No te dije nada porque eras paciente, pedo. ¡Qué pedo, ah! Ese pedo tenía ivermectina y todo. ¡Pedó bien fuerte! No, sí entiendo. Entendemos la jerga, entendemos la jerga. Entendemos, entendemos. Estamos jugabucando la comida. ¿Y has venido solo para verla o ya tienes acá bastante tiempo? No, ya se voy a cumplir. Yo llevo cuatro años. ¿Acá? Sí, acá en Perú llevo cuatro años. Ya estoy trabajando y próximamente abrir mi propio consultorio acá. Pero haz tu cherry, hermano. Aprovecha, pues. ¿Dónde te podemos ubicar? Próximamente, he dicho. Pero igual no necesito un consultorio para trabajar. Ah, ya, claro. ¿Acaso no has visto esa porno donde va tu casa? No, está bien, pero yo no sé si mi amiga esté muy de acuerdo con que conozca pacientes nuevas. Es su trabajo. Ah, sí, pues. Proceda, proceda. No, pero haz tu cherry, hermano. ¿En dónde estoy ahorita trabajando? Claro. Aquí en República de Panamá, 3517 de San Isidro. Ay, ay, ay. Ahí pueden encontrarlo al hombre, ya saben. Hace unos masajes que te enamoras. Muchas gracias, un fuerte aplauso para el hombre, fuerte aplauso, fuerte aplauso. Ok. ¿Alguien tiene de casualidad por ahí, no sé, digo yo, quién sabe? La neta. La neta. ¿Un audio sexual? O sea, alguien en su celular tiene... Mira, 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 se está riendo un culo. En su celular, ¿alguien tiene un audio sexual que ha mandado o que le han mandado? En esta nueva sección que se llama, la gente hace de todo por el dinero. Un audio que diga, no, la neta te voy a sacar todos los conejos. No vas a ver. No vas a ver. Que la cuarta sesión es gratis, culera. Claro. ¿Alguien tiene un audio así que le vas a dar plata en serio? Solo si me gusta. Tasa de conversión. Tasa de conversión. Tasa de conversión. Audio muy cague de risa, cien manguitos. ¿Cien? Pago cien manguitos por audio cague de risa. Si es Monsefú, vergüenza pública. Acá abajo hay uno, mira, levantó la mano acá abajo en casi las últimas filas, en la... La gente hace de todo por el dinero. Mira, dije que había dinero y ahora sí todos levantaron la mano, mira. Ok. ¡Hola! ¿Cuál es su nombre? ¿Hola? Hermano, yo tengo el micro para reproducir. Ok, perfecto. ¿Pero cuál es el nombre de ella? ¿O de él? Primero quiero saber el caso, pe huevón. No vas a poner un audio recho de la nada. No, huevón. Tú eres tú. Hola. Dale otro micrófono, Fabricio. Hola, hermano. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Brian. Brian, ¿el audio es tuyo o te lo mandaron? Eh, me lo acaba de pasar acá, que está a mi costado. Ay, te quemaron, pe. Ya, ¿y se lo mandaron a él o él mandó? ¿Qué pedo? Se lo mandaron a él. ¿Se lo mandaron a él? Ok, perfecto. ¿Cuál es el nombre de tu amigo? Quémalo con todo. Quémalo, quémalo. Yair se llama. Yair, perfecto. Vamos a escuchar para todas las interesadas que conocen a Yair. ¿Por qué él no quiso hacerse el autor del audio? ¿Quién se lo mandó? No, no digas quién. Simplemente escuchemos el audio nada más. Ponlo. Ese día ya he estado bien cansada porque trabajé todo el día. No significa que te haya choteado. Pero bueno. Es que tú me dices más que todo para salir cuando quieres tirar. Literalmente. No para salir a un show. No hay que comer porque yo te he dicho que tengo hambre. Porque si no, nunca me ibas a comer. La última parte, la última parte. ¿Al último? ¿Hay otro más? Me quieres ver para ti, prácticamente. ¿Me quieres ver qué? Prácticamente es eso, para lo que me quieres ver. Hermano, acá viene lo denso. A ver. ¡Aplausos! 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 ¿Sigue? ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Puta! ¡Qué buena mierda, güey! Ya ganamos, ya ganamos. ¡A la mierda! ¡Oye! ¡Le puso punto final, viste! ¡Aaah! Aquí cierro mis audios. ¡Claro, güey! ¡Oh! ¿Se lo ha ganado o no se lo ha ganado? ¡Sí! Ya. Denle sus cien soles. ¡Paguen! Cien soles. Un fuerte aplauso para... ¿Hay uno más ahí? ¡Mira! ¡Ahora sí levantaron! ¡Mira! Ok. Igual, regístrame en cámara que se cumplió con el pago, ¿ah? Regístrame en cámara que se cumplió. Vaya a sacar este platita por ahí. ¡Hola! ¿Con quién hablo? Hola, ¿qué tal? Con Gerardo. ¡Gerardo! ¿Cómo estás? ¿El audio es tuyo o te lo mandaron? Me lo mandaron. Ok. ¿Tu flaca? ¿Tu pareja? ¿Tu ex? No, no, pero que no diga tampoco. Para saber si era una amiga que de la nada, ponte que de la nada le llevo un audio. Hola, compañero. No te conozco, pero... ¡Aaah! A ver, cuéntame. No pongas el audio tú, lo va a poner mi equipo. Ustedes son huevones, no saben cómo poner un audio. ¿Tienen o no tienen? Ya, dale el celular acá a mi amigo. Dale él. Él lo va a poner. Ahora es su pata, ¿no? Que dice... Uy, escúchame, grábate gimiendo. ¡Grábate ahorita! ¡Aaah! 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 Dale, dale el celular. Oye, estás divertido. Esta sección me gustó. Antes de eso, ¿no? Si es Monsefú, todos lo lapidamos. Antes de eso, ¿no? ¿Te diste cuenta que la chica primero le reclama? Sí, le dice... ¿Sabes qué? O sea, me hubiera llevado el show. No me parece porque solamente me vas para tirar. Sí, claro. Siguiente audio. ¡Aaah! Sí, la chica confundió un poco, ¿no? ¡Aaah! Me exito cuando me respeto. Ok. Vamos, Fabricio. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Suéltate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suéltese, Mañosa! No tuvo ni contexto peor que esto. ¿Cuenta video? ¿Cuenta video? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, pero... Escúchame... ¿Con quién estás cachando con una enana, no? Con un pitufo. Pero al com... ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Me voy a venir! ¡Vas a ver! ¡Me voy a venir! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Tírame! ¡Quiero que cuando me vea me lo tienes tú en la cara! ¡Tírame en la cara! ¡Tírame en la cara! ¡Vas a ver! ¡Yo me sacudo así! ¡Qué fuerte! Ok. Ok. Este que no tuvo historia. ¿Le pago o no le pago? ¡Sí! Ya. Págale también a mi causa. Ok. ¿Se acabó el sexo en este programa? Pero de borrachos. Quiero audio de borracho. O de borrachas. Que alguien te haya mandado un audio borracho. O que tú has mandado un audio borracho también, vale. Arriba. Arriba. Ok. Si hay alguien arriba, quiero verlo. Y este es el último de este bloque. La gente hace lo que sea por dinero. Me ha gustado esta mierda, weón. Qué buena idea, weón. Acá parece que hay uno. ¿Si hay o no? Escúchalo. Ya, espérate. Primero tenemos arriba. Escúchenlo ustedes ahí. Escuchen, me dicen si vale la pena. A ver, hola, hola, hola. ¿Sí? Primero quiero hablar contigo, antes del audio. Primero quiero hablar contigo. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Yadira. ¿Yadira? ¿Yadira? ¿Quién te mandó este audio? Es un ex compañero de trabajo. Ok. ¿Y me explicas el motivo para luego entender el audio? ¿Qué pasó? No, él siempre cuando está borracho suele enviar videos, audios y todo. Ok. ¿Pero te pedía algo en específico? Es audio. No, pero te pedía algo en específico. No, no, no. Simplemente me decía, hola, estoy muy borracho. A ver, no, no. Escuchemos el audio y si necesitamos contexto te lo pedimos. Dale a mi equipo, por favor. Ya, acá está. A ver. Dale a mi equipo, dale a mi equipo. Dale a mi equipo porque a veces, este... Tiene su maña eso, tiene su maña. Yadira, estoy muy borracho. Acabo de regresar a mi casa en mi pro. Alucina. Qué asco. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, por favor, otra vez. Yadira, estoy muy borracho. Acabo de regresar a mi casa en mi pro. Alucina, weón. Alucina, weón. Ok, ok, basta. ¿Tu amigo es pituco? ¿Tiene una condición adinerada privilegiada? No, pero es que él cuando vino a Lima se demodó surco y ahora vive en San Juan de Lurigancho. Por eso estaba chupando, ¿no? Porque de la nada le fue mal a su familia. Sí. Weón, a ver, te enoje. Alucina, weón. Weón, escúchame. Y lo peor es que ahí no acaba, weón. Porque estoy con un culo de gente de mierda que apesta. Alucina. Y me quedan como cien escalones amarillos por subir, man. Bitácora del Capitán. Qué asco, weón. Acá hay otro. Bueno, ¿le pagamos o no le pagamos? Sí, en el micro usa dinero. Qué asco, monedas. Qué vintage. Ok, páguenle, páguenle también. Páguenle a borracho. ¿Por acá había otro? Acá había uno y el último. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? ¿Qué vos? El primero. Sí, ese, ese. ¿Qué? Explícame. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Estefano, ¿qué tal? Estefano, y cuéntame, ¿cómo es el contexto de esto? Ya, es un audio del 2018, probablemente. A la mierda lo guardaste. A la mierda. Sí. Estábamos muy ebrios hasta el pinche con un grupo de amigos y ese audio se lo mandó un pata a su grupo de amigos. Ok. Ok. Y ya. Veamos. Escuchemos. Te quiero. Espérate, 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 espérate. Que la gente, que la gente ponga silencio. No, tiene razón, tiene razón. Yo la caí, yo la caí. Veamos. Puta mamasada. Espérate, vea, hazlo bien. Puta mano. Fíjame que, para Miguel no tengo ni pincho que decir huevón. ¿Qué, qué mierda le voy a decir a ese huevón? Todo el día. Puta, me voy a matar, huevón. La concha de su madre, me voy a suicidar, la puta madre. Mi último día de vida, la puta madre. Ya estoy al borde. Lo cometí, lo cometí, lo cometí. No seas imbécil, me huevón. Todos los días la misma mierda. Comételo, concha de tu madre, comételo. Comételo, huevón. Comételo. Hijo de puta. ¡Ah! 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 Todo el tiempo. ¡Ah! 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 ¡Mátate, concha de tu madre! ¡El que se va a matar, no avisa. Se mata. Quiero... Yo quiero enterarme en rebelorio. ¡Ah! ¡Ay, que me tomo! ¡Me tomo muchas pastillas! ¡Toma, pe! ¡Se va a matar pastillas! ¡Siempre con agua, con whisky! ¡Ah! ¡No sabes cuál es la fórmula, imbécil! ¡Ah! ¿Le pago o no le pago? ¡Sí! ¡Qué edad! ¡Págale! Pido un fuerte aplauso para esta sección. La gente hace lo que sea por el dinero. Ok. ¿Quieres hablar con tu público? ¿Quieres que vaya a hablar con el público? Yo creo que te lo mereces. Ok. Hace tiempo que no lo hago, así que me voy a hablar con el público. A ver, ¿qué pasa? ¿Alguien tiene algo que decir? Para comenzar, para ver si bajo... Ah, ok. Voy para allá. ¡No! ¡No! ¡No, gordo! ¡No! No, es que es... Es su hijo, ustedes dos. Es que es definitivo. Mira, mira el papá. Creo que mira ese papá. ¿Papá? Mira, mamá. Mira, ese es... Pero es que es 50% de cromosomas de los dos, hermano. Exactamente. Hola. ¿Cómo te llamas, hijito? Me llamo Yandel. ¿Yandel? ¡Oh! Hola, Yandelito. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Yandel? Ocho. ¿Ocho años? Ok. ¿Y qué quieres ser grande, papi? ¿Cuántas copias quieres vender? Cuéntame, Yandel. ¿Qué quieres decirme? Quería decirte que... Eres mi fan. Yo soy tu fan, claro. Soy muy fan tuyo, de hecho. Que papi... Soy tu fan. Sigan roncando, papi. Sigan roncando. Que tengo youtubers que son fan míos, papi. Ok. ¿Puedes pasarme con tu mami? ¿Puedes pasarme con tu mami? Pásame con Evie Queen. ¿Con tu hermano? Pásame con Wisin. ¿Tu hermano? No, con... Pásame, por favor, con la potra. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Solange. Solange, escúchame. Ella... ¿Puedo usar la imagen y el audio del presente menor para el video? Ok. ¿Cómo así le pusiste Yandelito? Mi primer hijo se llama Yeray. El segundo, Yamil. Yedú y Yandel y todos son griegas. Ah, pero es que tus hijos son los Looney Tunes, mami. Bien hecho. Bien hecho. Voy para arriba, hermano. Ricardo Mendoza. Nos contarás la realidad del Perú. ¡Hola, general! ¿Cómo están? Qué lindo el público, general. Tiene un calor distinto. Es calor humano, ¿no? Porque... Es lo que hay acá. ¿Qué tienes arriba, gordo? Eh... Tú quieres hablar, ok. Tú levantaste la mano, ahora te haces responsable de tus actos. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Mi nombre es Wagner. Wagner. Correcto. Mierda, weón. ¿De dónde es tu nombre? Es europeo, pero ¿de qué parte, sabes? Algunos dicen que es alemán, otros dicen que es ruso y... Gente, siempre hay un debate con Wagner. Y ya. Y cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, esto yo lo había conversado con mi pareja. Este... Habíamos... Este... No sabíamos qué decir y qué chiste contar algo. Y al final me dicen... ¿Por qué no cuentas lo que te ha pasado en Gamarra? ¿Te ha pasado algo en Gamarra? En Gamarra. ¿Qué pasó por ti en Gamarra? Incluso, este... Hace años yo tenía un negocio en Gamarra, una tienda de ropa. Ajá. Y aprovechando la venta que ve ahí, unos me aconsejaron, porque no salgo a la calle a vender como ambulante también. Ahí con los muchachos que tenía, nos fuimos a vender a la calle. De ahí, este... Como era mi primer negocio, quebró. O estaba a punto de quebrar. Ese era el primero que tenía. Este... Cuando ya estaba entre las últimas, una señora que se llama... ¿Dónde está la cámara? Ahí está la cámara, mira. Ahí está la luz. Ya. Se llama Sofía. De la cuadra 6 de Gamarra, debajo de guisado, como ambulante. Esa concha en su vida. Cuando yo era chivor, no le cuesta a P de verdad. Eh... Ella me vio y me dijo... Oye, este... Ya, ya no vendes como antes. Entonces... Yo le digo... La verdad, si ya ha bajado la venta. ¿Cuántos chores te quedan? Yo vendía chores de dama en tela chaliz. Bien bonitos. Claro. Entonces, este... Agarra y... Y me dio y le digo... Mira Sofía, me quedan 100, le digo. Ya como sea vivo y cuando cambie temporada con ese capital... Reinvertimos. Reinvertimos en otro producto. Claro. Dame todos. ¿De verdad, Sofía? Sí. Y el short yo lo vendía ahí a 15 soles. Ya. Pero, ¿a cuánto? Me dice Sofía, hasta 15. Pero le digo... ¿Dónde menos? Me parece de la calle. Y me dice, este... ¿Sabes qué? Te doy 13. Sofía, 14, pero... 13. De ahí, este... Entonces, este... ¡Negociado, pues! Con la gente. Entonces, se agarra y... Y ya quedamos en 13. Y... Y... Pero dame para vender. Si no, ¿con qué te voy a pagar? Y como ya en la calle, digamos, que yo vendo al frente... Frente, frente, por decir así, ya durante 2, 3 años... Ya nos conocíamos. Entonces, la confianza, pero solo de callos. O sea, más allá su vida, no sé. Y le diste los chores. Y le di los chores y... Y venía a vender, ¿no? Y entonces, pasó un tiempo que... Empezó a venir esos serenos con casco de radicación. ¿Qué le decíamos? Esa... Entonces, como éramos ambulantes... A todos nos votaba, pues, ¿no? Claro, claro. Entonces, ya yo me quedé solo en la tienda con los muchachos... Y ya no salía mucho. Entonces, yo cuando iba a la cuadra de las 6 a cobrarle... Decía, este... Sofía, no ha venido. Sofía, nada. De ahí iban sus hijos unos patos así... Este... Malandros, pues, ¿no? Entonces, este... No, de verdad, peh. Entonces, este... Jamás, podría decir. Ya son varios años. Nunca vino. Llegó a aparecer. Apareció. Apareció. ¡Sofía! Entonces, viene y... Entonces, este... Entonces... Y cuando me ve Sofía... ¡Sofía! Así hace. Y yo me hace... Sofía, este... Mami, le digo, este... Mira, este... Y me dice, pero tú sabes, los serenos no dejan vender. Mami, ya yo te entiendo, pero yo te he dado y yo necesito ese dinero, ese capital. Claro, mami. Y Sofía agarra y me dice, este... No tengo, me dice. Ya, pero entonces, Sofía, este... ¡Dame los chores! ¡Dame los chores! ¡Eco, eso voy! No, mira, yo le he dado a mi hija para que venda. Ya. Entonces... Sofía, pues yo he hecho estar contigo. No, mi hija es la que tiene los chores. ¡Pues Sofía! Entonces, este... Así pasaron otro mes, otro mes. Y ya yo me estaba incomodando ya demasiado ya, porque ya... ¡Recién cinco meses después! ¡Ah! No. ¡Tú te incomodaste! O sea, es que... ¿Qué te dice? ¿Te entiendes, pues? Porque vienen así todos malitos. No entiendes, viejita. ¡Va a ser siete para arriba! ¡Va a ser siete para arriba! ¡Va a ser siete para arriba! Entonces, ya... Entonces, este... Mira, estoy mal. Y tengo así... Hasta... Como que quería llorar y yo la entendía. Y, este... Al último, este... Ya, para cerrar el año antes de diciembre. Sofía, ya, pe. Mira, fiesta es parte. Estamos llegando en diciembre. ¿Cómo es? Le digo. Agarra y... No te pases, pe. ¡Mierda, puta madre! Y Sofía me dice... ¿Pero por qué me hablas así? Sofía, llevo varios meses. Agarra y... Es que me da coraje recordar, pe. ¡Oh, Sofía, me llores, pe! ¡Oh, Sofía! ¡Oh, no te llores! ¡Oh, Sofía! ¡Sofía! Entonces, este... Agarra Sofía y... ¿Sabes qué? Este... Ya vente la otra semana, te voy a dar. Pero no te voy a dar mucho, ah. Vente la otra semana y yo te voy a dar. Y yo no... Y al final, este... También un poco pateado por los malandres de sus hijos que siempre estaban chalequeándola, pe. Entonces, esto es que... Como que yo estaba en pierde, pe. Y al final no te pagó. No, la siguiente semana fui... Sofía, ya. Vente en la tarde. ¡Madre! En la tarde voy. Sofía, ya son las cinco. Ya, pe. Ya, como es. Entonces, este... Sofía, ya va a ser Navidad, Sofía. ¡École! ¡École! Eso. Quiero abrazar a mi familia, Sofía. Sofía, por favor. Porque sea para regalarle chores a mi sobrino, Sofía. Por favor. Devuélveme. Y ese Sofía... Cinco soles me dio. ¿Te dio cinco soles? ¡Cinco soles! Por mi madrecita linda. Me dio cinco soles. Y me dijo, no tengo más, vente la siguiente semana. No, hermano. No, hermano. Yo no puedo decir. No, hermano. Es que escúchame, hermano. Es verdad que hasta aquí la secuela en el próximo capítulo, hermano. Por favor. Sí, este... Ya, bueno. Eso pasó. Ya, bueno. Ya quedó. Ya la dejé. Pero cada vez que paso con Gamarra, por Gamarra, cuando voy a comparar algunas cosas, a mi pareja le digo, acá, acá vendí esa vieja concha. Hasta ahorita, de verdad, si es que sale, ojalá que sí. Sofía, acuérdate de mí. Yo, yo te hice público por atorrante. Ya, bueno. Saludos a la gente de Santa Clara. Gente maravillosa, hermano. Hermano. Le dieron cinco céntimos por short, hermano. ¡Huevón! Lo cagaron. Esta historia ha sido una cosa, un viaje interminable, huevón. Una señora con diabetes mala onda. Con dos hijos malandros. Qué bestia. Dios santo. Me cansé de escucharte, huevón. A ver quién supera eso, pero a ver. Hola. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Amparo. Amparo, ok. Eso es lo que necesito yo, un amparo. Ok, cuéntame. ¿Bachiller en Derecho, por si acaso? ¿Bachiller en Derecho? ¡Mierda! No, solo quería, no sé si esta parte va a salir, pero quería aprovechar un poquito para disculparme con nuestros padres porque, bueno, la cámara, disculparme con nuestros padres porque nosotros comenzamos nuestra relación en diciembre. Espérate. ¿De quién estás? ¿Tú y yo no tenemos padres y tampoco tenemos una relación, Amparo? Calla. ¿Tú? ¿Él es tu novio? Sí. Ok. ¿Con los padres de él y con tus padres? Claro. Comenzamos nuestra relación en diciembre, pero nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo. Ajá. Entonces... ¿Y seis años? ¿Siete años? Nuestros padres, cuando se enteraron que estábamos juntos ya como novios, dijeron vayan despacio, no se aceleren porque una cosa es conocerse como amigos, otra cosa es conocerse como pareja. Claro. Y tuvimos esa conversación a inicios de año, aprovechando. ¿Tú eres algo de ellos? Es que lo veo bien atento. No. Yo soy causa del que vendía chores. A mí le tengo una rúa con la Sofía. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Qué incómodo está mi causa? Solo que eso, ¿no? Que nos pidieron que fuéramos despacio y nosotros nos comprometimos a ir despacio y hoy día cumplo cuatro meses de embarazo. ¡No! ¡Que no se entere así tu mamá! ¡A la mierda! Esta fue despacio. Fue despacio, pero se vino rápido, ¿no? Hermano. ¡Qué triste, güey! También, güey. Hermano. ¿Cuatro meses de embarazo tiene? Hermano, hermano. Yo creo que el amigo que no tiene nada que ver ahí, tiene que le dé unas palabras a los padres de ellos. No sé si podrías... Sí, no. Por favor, amigo. Para los papás, ¿no? Usted como una persona, pues, con unos cuantos años más que la juventud esa, aconsejele a sus padres que no reaccionen mal, ¿no? La cámara es toda suya. Este mensaje es para los padres de ellos. Vamos, amigo. Bueno, sinceramente... Sin reírse, señor. Es un mensaje serio, por favor. No los conozco. Hermano, hoy día contamos con el agrado y el honor. Una presencia. ¡Mundialista! Un amigo de la casa. Quiero que el público le dé un fuerte aplauso y todo su cariño para... ¡Orejita Flores, que nos acompaña hoy día! ¡Orejita Flores! ¡Orejita Flores! ¡Orejita Flores! ¡Causa! ¡Causa Chu! ¡Ah, no me acordé! No me acordé quién ha venido. ¡Orejita Flores! ¡Orejita, hermano! ¿Cómo estás papito lindo? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien, hermano? Todo bien. De puta madre. ¿Con quién has venido? Con... mi cuñado, unos amigos... Tres amigos más. Ah, sí. Esos son los que... No sé si viste el vídeo de Trauco. A los que nosotros llamamos vulgarmente como... Chupapingas, tú chupapingas. ¿Son tus chupapingas? Sí son, sí son. ¿No? Hay uno, hay uno, hermano. Hay uno. Hay uno que la chupa. No, dice que... Yo soy fiel, dice. El otro se disfraza de barbero, ¿no? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Acá disfrutando de su show, primera vez. Así que... Pero ya teníamos la deuda, porque tú y yo hemos hablado millones de veces para que vengas y no se podía porque estabas en viajes, en cosas. Sí, sí. O estabas jugando con la selección. Tampoco le reclames, ¿no? Es que este huevón... Escúchame. Este huevón me llama... A veces me llamaba, así que yo estaba, puta, en mi casa. Así, pa, pa. Me traje una llamada. A ver... ¡Pam! Ricardo, ¿cómo estás? ¿Quién es este huevón? Oh, pero ¿por qué estás llamando así tú también? Este huevón me llama. Hubiera grabado, me hubiera ganado los 100 soles, puta. No, mentira, mentira. Nunca me había llamado así. Pero sí, sí hemos hablado antes. ¿Tienes alguna pregunta para un futbolista mundialista? Voy a pensar en una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que más te llega al pincho de los periodistas luego de un partido? ¿Qué tal viste el partido? ¿Qué tal viste el partido? Sí. ¿A qué tal imbécil si tú has jugado? No lo has visto. Claro, es que tiene lógica. Tú lo ves diferente, pues claro. Tú lo ves como en GTA. Claro. En primera persona. Claro. Como jugando counter, ¿no? Claro. Claro. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Vamos, pregunto. ¿Cuál es? Sí, vamos. El jugador de otro país que apesta más. Porque mira, están todos jugando a fútbol, entonces sudan un culo. Pero debe haber alguno que tú te acercas y dices, concha, su madre dice, no lo marco ni cagando. Ese tiene un humor fuerte. Claro, una cosa es sudar y otra cosa es puta ya está pudriéndose, perdón. Ese concha su madre y me llega el pincho. Le decimos, ahí está la foquita y el zombi. ¿Por qué se apesta? Porque apesta esa mierda. ¿Hay alguno que apeste fuerte o no te das cuenta? Bueno, que yo me he dado cuenta, no... Nunca. He tenido compañeros de Camerún que sí... ¿En Camerún? Que ven fuerte, eh. Un humor de su humor. Humor negro. Humor negro, humor negro. Un humor fuerte, Es humor fuerte. Es humor fuerte. Humor fuerte. No, sí, sí, en Camerún. Oye, Orejita, yo tengo una pregunta para ti. Ajá. ¿En cuántas tomas has hecho los comerciales que has hecho? Esta es una buena pregunta, hermano. No, sí, por lo menos unas 20, 30 veces. ¿Cuál era el diálogo que te salía mal? ¿Te acuerdas de un diálogo que no te salía o que te pedían repetir a cada vez, a cada rato? Y él... ¿Escucharon? Ajá. Pero lo querían en varias formas. Lo querían... Uno sonríe entre otros, serio. Y yo... No, yo entiendo esa huevada. Porque así te dicen, pues. Tú dices tu texto. Este... Ya tengo la carta para el rey. Claro. No. Puedes hacerlo, pero como si estuvieras asustado. Ya... Ya tengo la carta para el rey. Sí, ok. Dame... Como si estuvieras alegre. Ok. Porque tu mamá acaba de llegar de Estados Unidos después de tres años. Que no la ves. Se llama Sara tu mamá. Vamos. Tres, dos... Uno. Mamá. No. Esa es María tu mamá. Sara. Tu mamá es Sara. Ya tengo la carta para el rey, mamá. ¿Qué te parece? Me gustó. Ya está. Ahora puedes decirlo neutral. O sea, simplemente dilo. Mira la cámara y dilo. Ya tengo la carta para el rey. Esa me gusta. Queda. Vamos con esa. Así son, tío. Así son, ¿verdad? Es una mierda. Esa cara... Orejita, ¿me puedes dar una cara como de molesto? Para probar nomás, fe. Para saber. Vamos, ok. Estamos todos en un casting. Eh, no se estén riendo, por favor. Ustedes también van a pasar el casting. Ok. Vamos con el casting. En este casting. Orejita. Eh, cállese la boca. Estamos trabajando acá, por favor. Este es para estar enojado. Está bien feliz. Ok. A la cuenta de tres. Orejita. Yo tengo una última indicación, hermano. Cuando cuente tres, Orejita volteará a mirar a Jorge muy grueso. Lo que se conoce como mirada gruesa. Ok. Porque ha dicho un comentario que no le ha gustado. Orejita, dame esa toma en tres, dos, uno, acción. ¡La que comienza hablando malos! ¡La que comienza hablando malos! ¡Las ha ligado! La que comienza hablando malos. ¡La que comienza hablando malos! Pero con mis problemas la paso mejor Hoy nos acompañan personas con muchos audios curiosos Un quiropráctico mexicano que se quedó ya Que atendió muy bien a su paciente Invitados internacionales, el Orejitas Flores y todos sus chupacuetes Han venido muchas personas hoy día a visitarnos Aquí en esta nueva temporada Hablando Huevas Hoy día queremos pasarla bien, queremos pasarla con ustedes Señoras y señores, bienvenidos una noche más Esto es, esto es, esto es Hablando, 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 hablando ¡Hablarlo huevado! Hermano No, es que no está vinchando No puedo hacer mi pa-pa-pa Decí que yo te doy vuelta Ok Entonces todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Bienvenidos gente, bienvenida por todas las personas Todo el público increíble de Hablando Huevas Una noche más en este programa El único programa de YouTube que tiene injerencia nacional e internacional Saludos a toda la gente de Ecuador, Chile, El Salvador, Paraguay y la Atlántida Así es Saludos para México, también ya estamos llegando ahí pronto Estamos llegando a México porque estamos aquí en el Teatro Candula, Casa Interestelar de la Comedia En un programa de improvisación Yo jamás iba a saber que el quiropráctico se quedó con la chica como en mi porno Jamás lo iba a saber Es correcto Jamás iba a saber que cuando debemos play de ese audio iba a ser ¡Ah! No lo iba a saber, no sabía que la Orejita Flores tenía una cara de enojado No lo sabía porque esto es un programa de improvisación Nosotros no sabemos lo que va a pasar Pero ustedes nos pagan por el intento ¿Y dónde estamos, señor Jorge Luna? Aquí Para envidia de Willax De TV Perú De los mensajes a la Nación de Castillo De todo contenido audiovisual que no invierte en su set El único set que tiene futbolistas mundialistas dentro de su público Para envidia de Jesús Alzamora Ya déjalo en paz Aquí ¡Déjense más cariños de todo el Perú, la concha de mi madre! Oye, Orejita Al final del show podemos grabar un comercial contigo De verdad, pero de verdad ¿Podemos? De causa nomás De causa Bien, gracias Ya está Al final lo hacemos Pero para no hacer esto más largo No lo dilates más No lo dilato más, ok Esto no es un simulacro Esto es ¡Papelitos del público! ¡Un fuerte aplauso! ¡A continuación! ¡Van venidos del público! ¡En la Pando Ruevada! Ricardo, eres mi crush ¡Oh! Cachetoncito ¡Uf! Barbón Y pa' colmo con plata Y eso que no me ha visto la pinga Te casas conmigo, dice No, 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 no No Ahí la cagó, ¿ves? Mi flaca no quiere ir al telo Porque le arroche ir con su muleta Yo sé quién es, yo sé quién es Claro, es que los telos te juzgan Claro Y sobre todo si tienes más tiempo para ser juzgado Claro, ¿no? Sí Buenas Buenas Uf, puta madre Uy, ¿qué van a hacer? Acá van a ser diabluras De hecho, los conocemos No Sí Él es el que ganó el último CTM ¡Ah! ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasa, hermano? No puedes ir al telo porque le arroche, hermano Todavía no me gastas las 500 lucas Estoy que las guardo ¿500? ¿No te has ganado un culo más, no? No, ganó 500 En un juego Ah, en un juego ganaste, ¿no? Sí Ok, ok, ok ¿Y por qué saco muletas tu flaca? La deje coja Hola, quítale, quítale Ya, quítale, quítale Ya, quítale, pero ya Hola Invité a mi tío Le dije que hoy día se presentaba Eva y John Acá está esperando Ya sale, ya sale Ya sale, ya sale Ya sale, ya tú, tranquila Vinga Ya sale Mi abuela de 80 años Frustró un robo a mano armada A ver, ¿con quién estamos ahí? ¿Tú eres el nieto de la abuela que frustró el asunto? Ok, hola, ¿cuál es tu nombre? Rafael Rafael ¿Está con gorro o es su cabello? ¿Su cabello? No, es mi cabello Se ha despintado un poco Era azul Está navideño, ¿no? Cuéntame cómo tu abuela Te faltan dos bolas nada más Ok Cuéntame cómo es que tu abuela Cagó a delincuentes en un asalto a mano armada Era un delincuente Uno Sí, fue en la farmacia del frente de mi casa Ella siempre va a comprar la medicina que básicamente le falta Y resulta cuando Bueno, una vez mientras estaba comprando Llegó el delincuente por atrás Y bueno, la farmacia tiene como unas puertas de metal Como una reja Y el delincuente entra atrás de la abuela Y cierra todas las puertas Y amenaza con un arma justamente a la Bueno, la estaba atendiendo Y la abuela no se había dado cuenta Bueno, ella es una persona de verdad muy valiente Pero no sé en ese momento qué le dio Que le dijo A ver, dispara pues A ver, dispara A ver, dispárame ¿Qué me vas a hacer? Y el delincuente se asustó Y no podía abrir la puerta porque quería salir Porque estaba asustado Porque no quería matar a la abuela Bueno, entre comillas Y la abuela le estaba diciendo A ver, dispara pues A ver, ¿qué me vas a hacer? Y el delincuente le está diciendo Pero por favor, retírese Retírese Y la abuela No, 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 yo me quedo Hasta que no me dispares Lo gracioso en parte fue que el delincuente No sabía cómo abrir la puerta Entonces estaba como que Sáquenme de aquí, por favor Porque no sabía cómo salir Y la farmacia tuvo que lanzarle Porque estaba escondida Desde atrás la llave para que pueda abrir Y salir y no robó nada Y bueno, así lo frustro Ya con chatumare, ya he perdido todo Ya tú, dame toda la plata Y tú tía, ya te cagaste ya Te cagaste ya tía Te voy a adelantar el viaje tía Ya te cagaste Dispárape con chatumare Dispárape con chatumare Dispara Oh tía, no te me pongas salsa tía Dispara mierda Oh tía, a ti te quedan tres meses Necesitas abrir la puerta De manganzón de mierda Tetudo Señorita, un agüita de azar Por favor, señorita No le des nada a este maricón, carajo Ya tía, perdón Ya me pongas Ni siquiera tiene sus puntos Seguro aquí en la farmacia Ya perdón Dispárape, mierda Yo no me voy aquí Antes que me dispares, carajo Ya tía, ya No sabes abrir, carajo Ya, espere, espere Espere, espere Yo he venido a trabajar, señora ¿Por qué se pone así? Uno viene acá a comprar su medicina, carajo Y uno viene acá por el dinero, pe, señora Dispárape Estoy mal Y mi familia también Por eso robo, pe Estoy mal, carajo Usted viene acá a tratar así Dime sus libros de reclamaciones, señora ¿Qué libros de reclamaciones suya, maricón? No diga No seas homofóbica, señora En mis tiempos éramos homofóbicos, carajo Cuando nos querían robar mariconía Vamos a los ladrones Carajo Le pido que usted se dirija a mí como ladrén Yo soy ladrén Mire ¿Sabe quién me ha robado a mí? Django me ha robado a mí Django me ha robado Usted no es nadie, carajo Y no tengo que trabajar, pe Ya, ya, ¿sabe qué? Se va a trabajar conmigo Usted ahora va a trabajar conmigo Ya se cagó, carajo Eso no es lo mío Vas a vender 100 chores Es la tierra Era la misma, hermano Se conectan las historias, hermano Este es un papelito bien cliché Mano Le dije a nosotros como mano Mi primo se apellida Guaman Se fue a Estados Unidos Ahora regresó y quiere que lo llamemos Whitman Y lo que cierra el papel es terrible Tremendo chasqui de mierda No, 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 no El papel El papel Tres chicas de mi colegio Se pepearon Ajá Y no pararon hasta las noticias ¿Cómo es que se pepe? Se autopepean Se autopepean Y luego se quitaron ellas mismas el hígado Increíble ¿Quién es la persona que escribió esto? A ver, pásame con eso Orgullosa, ¿no? Tengo amigas estúpidas Yo me pepí, yo me pepí Somos famosas por lo idiotas que somos A ver, bueno, noto tus amigas Cuéntame ¿Hola? Hola ¿Cómo te llamas? Samara Samara, ok, como la del aro Ok ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes, Samara? 16 ¿Con quién has venido? Con mi papá Pásame con tu papá Señor, ¿autoriza el uso y la imagen De la presente menor de edad Para el video que estamos realizando en este momento? Sí, continúe Continuamos, ok Pásame con su hija, por favor Y déjeme decirle que Debería acompañarla a todos lados Ok, ahora cuéntame Cuéntame ¿Dónde estudias? O bueno, cámbiale el nombre Para no perjudicar a la institución Uy, cállate Pero censuren eso, por favor Ok Ok Ok, ok Ya Ok, en el chipólito Funanue El chipólito Funanue Ok Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, sino de que En un salón no habían clases Porque eran las olimpiadas Entonces se pepearon ese día Porque un chico llegó ¿Qué es se pepearon? Se metieron unas pastillas ¿Qué pastillas? No sé exactamente qué pastillas Pero fueron unas que les dieron tanto Que le chocaron bastante Y comenzaron a convulsionar Y las tuvieron que sacar en sillas de ruedas Pregunta ¿Estas pastillas quién se las dio? Ah, este Se las quitaron a un chico Con... Que sufría ansiedad esquizofrénica Algo así Ok Ok, entonces voy a recapitular esta historia Había unas niñas ¿Ha visto mis pastillas? ¿Mis pastillas? ¿Ha visto mis pastillas? Pastillas, mis pastillas ¿Ha visto mis pastillas? ¿Alguien ha visto mis pastillas o no? ¿Ah? Mis pastillas, mis pastillas ¿Has visto? Escúchame, cálmate Cálmate ¿No ha visto tus...? No, pero... O sea, habían chicas Y había un chico que necesitaba pastillas Claro Y le quitaron sus pastillas ¿Con qué fin le quitaron sus pastillas? ¿Y por qué se las tomaron? O sea, ¿qué? ¿Por...? O sea, ¿cómo...? ¿Qué? No entiendo Ah, bueno Este, quisieron mezclar Y bueno Eso como que produce Este... Como es una sustancia como droga ¿Ya? Y bueno Entonces se quisieron pepear Lo mezclaron con gaseosa Y les chocó a todas Que fueron unas tres Las sacaron en silla de ruedas Luego, el día siguiente Todo el colegio estaba lleno de camarógrafos Y así Y ya bueno Suspendieron el aniversario del colegio Los paseos Y... Mi pregunta es ¿Nadie se preocupó por el chico que está... Que sufre de esquizofrenia? Al chico Dijeron que le... Que... Este... Él fue el que las dio Y le quisieron pegar Y un montón Un grupazo Lo fueron cajeteando así Bueno, no... No hagan esas estupideces Carajo 16 años Imagino que tenías ¿Qué? 15 ¿Cuándo pasó eso? Tenía... Tenía este... 13 años Ya, listo Cállate A los 13 A los 13 A los 13 Buena peli Trata de chiquitas como tú No, bueno Con tus amigos Con tus amigas Mi enamorada no me deja usar cuello de tortuga Porque dice que me veo bien gay Quiero saber Quiero conocerte Hay algunas personas que les queda bien Ahí está Ya lo vi ¿Ha traído cuello de tortuga? No, no ha traído No ha traído, ¿no? No ha traído Escúcheme Consíganle un cuello de tortuga, por favor Quiero ver cómo se ve Qué cargoso No, pero consíganle primero Antes de que lo entrevisten Consíganle un cuello de tortuga No sé de dónde consigue ¿De dónde chucha te va a sacar un cuello de tortuga A las 10 y 40 de la noche? Va, si buscas una tortuga Y le sacas el cuello Qué cargosa esta mierda La loca de mi mujer está embarazada La loca de mi mujer Llora y se enoja por gusto Por la hueva Como si estuviese embarazada Ayer se puso a renegar y llorar Porque no adiviné Que quería salir a caminar a un lugar Y hoy se molestó Porque no le enseñé ¿Qué puso en el papelito? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Es secreto, pues ¿Qué ha puesto? Es secreto Ay, ¿no me vas a mostrar a mí? No, toma señor Gracias ¿Qué está el culo, en serio? ¿Qué está el culo? Pero solo es un papelito ¿Qué está el culo, en serio? Es una broma ¿Qué está el culo, en serio? ¿Te vas a enterar cuando lo leas? ¿Qué está el culo? Mira, ¿a dónde mierda estoy acá? Estoy sentada como cojuda Porque no fuimos a caminar Y encima No me puedes mostrar tu puto papel ¿Qué hace el culo, de verdad? Pero calma, tu mujer No, no, no Calma eso No, no, no Te vas a la misma mierda Te vas a la misma mierda Carajo No te pongas loca No te pongas loca No te pongas loca Cojudo Pero eso es de los dos Los dos lo hemos hecho Bastante hiciste tú, gordo de mierda Bastante hiciste Ni una movidita, me dice Yo como cojuda Tengo que estar arriba Porque si no, no llevo nunca ¿Tú crees que me vengo con nalgadas, cojudo? Frótame las tetas, cojudo ¿Tú crees que aprietas y sales? Baboso, para tirar encima Eso deberías de opuesto No sé cachar, ayúdenme No sé cachar Ayúdenme A ver Ok Ya le pusimos el cuello tortuga Increíble las producciones de A ver, por favor Por favor Si la cámara puede trabajar, por favor A ver si la cámara A ver si la cámara trabaja Qué guapo, ah Póntelo encima nomás Ponte encima nomás Solamente para comprobar que tu flaca dice Pues que te ves bien gay, ¿no? Ahora, eso está malo Se tiene que decir bien cabro A ver, póntelo, póntelo A ver, a ver A ver A ver, a ver Nadie emita comentarios ni juicios de valor Hasta ver ¡Eh! ¡Nos vamos a permitir aquí eso! A ver A ver, a ver Podrías darte la vuelta un poco, por favor Sí, por favor A ver, ¿te puedes poner en cuatro? Ya, déjenlo en paz Déjenlo en paz Que nadie nunca te diga que te ves cabro Nunca nadie Te ves de puta madre, weón Cuando a nosotros nos gusta una prenda Decimos Oye, ¿se nota que me gusta la pinga? ¿Sí o no? ¿Te encanta la pinga, hermano? Perfecto A ti se nota que te gusta la pinga Que es un halago Es un halago Para nosotros es un halago No, ya quédate Quédate así toda la función Vamos a darle la contra Para joder a tu novia Tu novia la opresora ¿Qué mierda tiene en contra de las tortugas tu novia? ¿Este es una quejona? No, es una quejona, hermano Se ha quejado de toda su familia A ver Mi hija es una ociosa y dormilona Mi última hija Creo que me la cambiaron en el hospital Y no tengo plata para hacerme el ADN Mi hija mayor Se cree una diva, la cojuda Trabaja como manicurista Y gasta como millonaria la pendeja Ah, me olvidaba Mi esposo es un concha de su madre Esta debe ser la embarazada ¿Qué viste, huevón? Esta mujer Has que darle las patillas que le dieron acá Para que se le pase, huevón Un poquito allá del prazolán Hermano Dime Soy profesor Ajá De desarrollo No De videojuegos Ajá Pregúntenme lo que quieran Yo no sé si tengo alguna pregunta que hacerle, ¿no? El que levantó la mano es muy joven ¿Eres tú? Eres Experto en Crash Ok Experto en Crash PhD en Mario Bros Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Este Oye, disculpa Tu amigo de camisa ¿No es el que se robó el ADN en Jurassic Park? Es... Me parece Se parece, ¿no? ¿No? Él es profesor de desarrollo de videojuegos Entonces, desarrollo genético Así es Ok Hablemos con... ¿Cómo te llamas, hermano, desarrollador de videojuegos? John Lee John Lee Tiene nombre de desarrollador de... Ah Este es de lo que sale en los créditos Cuando acaba Zelda Ahí sale John Lee Este... ¿Hace cuánto que haces esto? Ya unos 4 o 5 años, más o menos ¿Y dónde estudiaste? UPC ¿En la UPC? Ah, mira Ahí está orgulloso de decir universidad, ¿ves? Ahora, ¿en la UPC enseñan esto o has estudiado otra cosa para aprender esto? No, yo estudié Computer Science en la UPC Computer Science Ah, ya, con... Math Science Math Science Claro Este, con Ricardo Moral Con Ricardo Moral Con Ricardo Moral Ciencias de la computación Ah, ok, ok Es que muchas las confunden con ciencias de la comunicación No, no, no Que no se confunda, ¿eh? Que no se confunda A ver, ideas para videojuegos Si alguien tiene una idea para un videojuego peruano Sería chévere que me la diga Mira, hay gente que está... A ver, a ver Yo, por ejemplo, este... ¿Cómo se llama? Este... Por ejemplo, mira Uno que se llame... Pray for Zero Comienzas así, sin nada Ajá Sin nada, solo con tu mameluco o así Eres un explorador Es correcto ¿Entiendes? En el primer nivel tienes que ir... Y al final tienes que... O sea, al final es como Carmen Sandiego Que tienes que encontrar a Carmen Sandiego Al final tienes que encontrar a Zero Si hacemos un juego que se llame... Eh... Fiscalator Fiscalator ¿Cómo es ese juego? Fiscalator Que no tiene nada que ver con tu caso Ni nada por el estilo No, no, no Y tú comienzas el juego siendo una vendedora de huevito de cornice Ok Para pasar al primer nivel tienes que escapar de los fiscalizadores Sin que se te rompan los huevos Me gusta ese juego Pero son juegos peruanos Jugos peruanos, claro A ver, ¿qué es juego peruano? Porque levantaron la mano cuando dije A alguien se le ocurre un juego peruano Ahí ver... A ver, pásale para saber las ideas, ¿no? A ver si hay buena... Mira, esto que han levantado la mano es porque Han pensado esta pastrulada antes Nosotros estamos que lo inventamos acá Pero esto un día en su cama dijeron Oye, ¿por qué nadie inventa un juego así? Acá nos van a contar Hola, hola, ¿cómo están? Hola ¿Cuál es tu nombre? Eh, Luis Luis, ¿cuál es el juego? De frente El juego se llama Perú Street Fighters Perú Street Fighters Es un juego de pelea, imagino Sí Ya, ¿y qué tiene de distinto de lo que ya existe? Imagínate que Pedro Castillo tiene como idea especial quitarse el sombrero Me gusta Ya, ok ¿Y qué pasa? ¿Se vuelve inteligente cuando se lo quita o algo así? De la nada empieza a responder preguntas bien Te cuenta el chiste del pollo Te cuenta el chiste del pollo, ok Te mata con un chiste de pollo Un pollo vivo, ok Este, ¿otro ejemplo? Para si no sería solo un personaje, ¿no? Keiko te da un tapercito ¿Has pensado en todos los personajes? Claro Ok, ok Con Vladimir Montesino no puedo decir nada Ok, ¿cuántos años tienes tú? 16 16 16 años, ok Mira, tiene tiempo, ¿no? Qué bueno Mira, mejor que piense en eso Que estar, ¿no? No, claro Es mejor que estés pensando en eso Y que te instruya Y sepa de la política y todo En lugar de estar quitando pues antidepresivos a tus amigos Qué bueno Me gusta tu juego Vamos a ver si el otro tiene una mejor idea ¿Te parece? Ok Vamos a pasarlo Por favor, pasen el micro Vizcarra Vizcarra te lanza vacunas Vizcarra te lanza vacunas Este, ceñito ¿Autorice el uso y la imagen del presente menor para esto? ¿Para la participación de su hijo y Perú Street Fighters? ¿Sí? No Usted puede decir que no Si usted me dice que no, le trunca la carrera, nunca sale Ok, sí ¿Sí? Ok, genial Muchas gracias Ah, entonces personajes en Perú Street Fighters Claro, mira, por ejemplo Vizcarra te tira vacunas Pa, 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 pa Y cuando ya te empiezas así combo ataque Sale la huevona que se cachó Pa, pa, pa Y tira piononos, tira piononos Pa, pa Uy, me gusta lo que estás diciendo, ¿ah? Ya no Es que siempre tienen que traer un personaje a mitad de batalla Es como su especial, ¿no? Cuando traen un personaje así Pa Alan 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 es como Yoshimitsu Alan es como Yoshimitsu de Tekken, ¿me entiendes? Estás así y cuando haces el especial El huevón se voltea y se dispara Pa, pero también te mata a ti Y te mata a ti Te mata a ti de culito así Increíble, increíble Galarreta no tiene poder especial Pero te baja mucha vida cuando te golpea De por sí Cuando quiere hacer poder especial se enreda Claro Y si pide Claro, Merino entra y se va Ok, ese fue Perú Street Fighter ¿Qué juego tenemos por ahí? Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es André André ¿Qué edad tienes, André? Veinte Veinte Yo cumplí veinte ¿Cuál es el juego? ¿Feliz? No, ya fue ya No, ya fue ya ¿Cuál es el juego? Este, o sea ¿Está bien? Ok Yo hice un juego en el colegio Era un curso Creo que era en tercera y secundaria Era un curso de arte Y el profesor estaba locazo Y se peleó con los de Con los de direcciones Para que acepten la propuesta de examen final Elaborar un juego ¿Cuál es el juego? Este, era algo O sea, mi colegio era Se llamaba colegio de alto rendimiento Era un coar Era de alto rendimiento Oye, él es de los colegios estos de superdotados De todas partes del Perú Claro, claro Los coarpes, ¿no? Increíble Oh Entonces Entonces ¿Cuál es el juego? Muy superdotados y todo Pero ¿Cómo se demoran para responder? ¿Cuál es el juego? Era bastante cultural Era revalorando los lugares turísticos de Perú, por ejemplo Y teníamos, por ejemplo Corriendo diversos tipos de circuitos Con fondos de, por ejemplo, Machu Picchu Ah, ya, entendí ¿Y con quién era el personaje del juego? O sea, tú podías personalizarlo Dependiendo si era Costa, Sierra, Celo Tú tenías un avatar Claro, claro Y podías comprarle cositas O sea, nos dieron como dos meses para hacer ese juego Y fue bastante interesante Ok, yo no tengo dos meses para seguir escuchándolo, de verdad Pero No, muchas gracias Muchas gracias Y te peleas con Cóndores ¿Con quién te peleas? Cuando estás en el nivel de Sierra Te peleas con Cóndores ¿Con Cóndores? Claro, claro Mierda Sigue siendo igual de poco interesante Vamos con el... Claro Qué cagón, qué cagón Muchas gracias Mira, el último que quiero escuchar ya Y tú, el chivolo El chivolo, el que comenzó ¿Quieres decir una? De verdad quieres decir una Que confíe Me estás diciendo que confíe Voy a confiar en tu idea, ¿ok? Tu juego va a ser el que va a relacionar el mundo de los videojuegos Gracias a ti, él va a tener trabajo Porque ese juego va a ser una sensación Vamos Ya Mi juego es que ustedes dos son los participantes Si se puede decir Los avatares del juego, ¿no? Bueno, si se puede decir así Porque es como un notario Y le paran llegando denuncias de ustedes dos Pero No, quédate ahí No, ya quédate ahí No, no, qué Cállate Cállate No, ya cállate Cuando el público te aplaudió Ya te callas Pero de la buena manera O sea, los tiene que ayudar Ah, ya No, ya eres muy bueno, hijito Y un aplauso para él Ya, gracias Para eso sí son buenos, carajo La madre, hermano La Sunat me llamó por lavado de activos Por medio millón de soles No declarados no declarados presuntamente La gloriosa dueña de esa pichula ¿Dónde está? Porque si estás En general Arriba Arriba Y con esa pinga ¿Te ha traído arriba? Esa pinga mínimo Te trae abajo, ¿no? Hola Hola Hola, ¿cuál te llamas? Alison Alison Otra Alison Ok Cuéntame ¿Quién es tu novio? Disculpa ¿Quién es tu novio? No quieres ni veo ¿Él es tu novio o su pinga? ¿Por qué? Porque parece pichula Una cara de pichula ¿Él es tu culpa? Tú me has Tú me has sugestionado Ya, ¿qué pasa? A ver, cuéntame Lo que pasa es que él es chiquito Es bajito Ya Pero, o sea Como dicen, ¿no? Yo siempre he estado con personas altas Ya Siempre he estado con personas altas ¿Cuánto mides tú? Yo miro un metro cincuenta y dos Ah, eres bajita ¿Y él cuánto mide? Pero yo he estado con personas como tú, pues, Ricardo A pichulones No O sea, de estatura, pues Ah, ya Ah, ya ¿Y él? Y él es bajito Pues entonces yo dije Ah, bueno Pues no Al comienzo como que normal Dije Ah, ya uno Para pasar el rato Pues no Ya Para pasar el rato O sea Y ya le agarraste cariño a esa huevada o no Todavía No, pero dice que Entonces ahí como que Escúchame Por eso Entonces ya estábamos O sea, normal Todo Al comienzo salíamos todo Y hasta que lo conocí Pues no Claro En la intimidad En la intimidad Y ya Y bueno Pues me sorprendió Y ya El otro año Nos casamos Ah, la mierda Ah, la mierda Esa pichula Es la mierda Pero mira Esa pichula Debe tener gancho Pásale el micro Por favor Pichuloncio Pásale a pichuloncio Mi querido pichule ganzúa Hola chicos ¿Qué tal? Buenas noches Mira esa voz Mira esa voz Claro La pichula le pesa tanto Que le jala las cuerdas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Disculpa Él es Ex compañero de Gerardo También ¿De qué Gerardo? ¿De mi Gerardo? Ajá ¿Compañero de dónde? De colegio ¿De colegio? ¿Tú conoces a ese huevón Gerardo? ¿Esa pichula la conoces? Sí lo conozco Sí lo conozco ¿Sí lo conoces? ¿Y es pichulón? ¿Y es pichulón? Nunca se la vi ¿Nunca se la viste? Huevón ¿Te hubieras casado tú? A ver Hola hermano ¿Cómo estás? Hola Ricardo Hola Jorge ¿Cómo estás? Hola 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 Esa es su pichula Ah es su pichula que está hablando Sí te hablo ¿Cómo te llamas hermano? Me llamo Roberto Robertito Robertito Hermano ¿Cuánto mides? Yo mido 1.58 1.57 1.57 1.57 Sí, sí, sí Hermano ¿Hace cuánto estás con ella? Ya Ya en dos meses cumplimos tres años ya Ok No puedo hablar, no puedo hablar yo Oye hermano ¿Y es verdad que digamos que eres este Eres prolongado? Si ella lo dice Yo he escuchado, yo he escuchado Se está casando por mí, no por ese huevón Yo soy el amor de su vida, claro que sí Hermano Es Tú eres bastante joven porque eres amigo de Gerardo Sí, ella es mayor que yo por casi cuatro años Ah Y yo soy mayor que los dos Ok, ok ¿Y alguna vez has tenido digamos alguna complicación con tremendo y semejante monumento obelístico? Ah Digamos ahí, tienes ahí el lanzón monolítico ¿Puedo decirlo? Ya, ella te quemó, tú quémala a ella hermano Dilo, pedilo Dilo, pedilo Dilo que no te lavan las patas Oh, tus medias Tus medias apestan a mierda No, es que yo no creo que yo sea pechulón Sino que ella me dice que ha estado con puros chipis antes Entonces ya no es mi culpa Pero, ¿cuál ha sido digamos tu experiencia? Porque digamos que cuando uno tiene digamos, ¿no? Ahí un arma mortal A veces ocurren cosas que No le llames así tampoco Que no son normales, ¿no? Esto no hace daño a todo amor ¿Alguna vez ha ocurrido alguna incidencia digamos ahí con tu Con tu penduleante miembro? Bueno, una vez en un vaivén me la dobló Pues sí, puta ya, que he hecho mierda No me digas Efectivamente, efectivamente Una tortícolis ahí, una tortícolis te dio No, fue bravo, fue bravo, fue bravo Pero estaba ahí, pues, con el pecho en alto Puta, que la bandolera se hizo unos quecos Hizo unos quecos que ¡pam! Me cagó, desde ahí quedé así Puta, estaba como perro que no se puede quitar la mojita ahí ¿Cómo ven eso? ¿Y alguna vez ella ha expresado insatisfacción por ya demasiado grande? O alguna chica, quizás anterior, que también tú has tenido otra vida, ¿no? O sea, como mierda No, nunca O sea, has dicho como que ya esto me está doliendo mucho, me duele Sí, claro, ha habido ocasiones Ha habido ocasiones en que ya era como mucho Sí, ya, yo digo Un fuerte aplauso para ellos Fuerte el aplauso Hola, ¿pueden decirle a mi viejo que está a mi costado? ¿16 otra vez? Que va a ser abuelo No Por favor, quisiera decírselo en su cara No sabes la felicidad que me traen estos casos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Arriba? Es obvio que está arriba Todo cuadra Todo cuadra Hola, hola Hola, ¿qué tal? Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, 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 un gusto ¿Cómo te llamas? Armando Armando, ¿qué edad tienes? 24 24, ¿en qué trabajas? Soy organizador de eventos y DJ ¿Eres organizador de eventos y DJ? Sí Ok, qué chévere En verdad es una broma Mi flaca está en Islandia, no está embarazada Tranquilo, papá Solamente quería dar un susto Todo bien, me voy a casar, hermano Ah, ¿vienes tú acá a hacer simulacros con chatumadre? Uno quería dar esta noticia, hermano Uno que quería cagar al tío, carajo Estoy harto de los embarazos falsos, hermano Jamás, hermano Quiten el micrófono Joder, perra Bueno, salió a mi flaca Fuera, chucha Señor, su hijo no, no, no va a tener un hijo Porque es cabro Así es Mi enamorado prefiere jugar videojuegos con su amigo gay Que tener sexo conmigo Estoy haciendo algo mal No, yo creo que su amigo gay está haciendo algo muy bien Señoras y señores, esto fue Papelitos del Público Un fuerte aplauso Y esto fue Papelitos del Público Por Hablando Huevada Bueno, tú pediste un favor Yo quiero hacer un comercial con el Orejita Pes Es que tengo que aprovechar porque esto debe ser carísimo Acá no sale gratis Ya mira, ¿qué te parece? Mira, mira ¿Qué te parece si lo creas? Que suba Y como que hacemos una huevada así en el escenario Ok, ya, mira ¿Qué te parece si estamos? Mira, estamos exactamente sentados donde estamos Ok Ya Y tú miras a la cámara y dices Ya saben que pueden venir al Teatro Canunda a disfrutar de Hablando Huevadas en vivo Compre sus entradas en entrada allá Y que él justo estaba pasando casualmente por acá ¿Ya? Y cuando llega al medio Y yo digo, en su entrada allá Él voltea y dice ¿Escucharon? Me gusta Y venga Mi micrófono para Orejita Mi micrófono Necesito un micrófono Pero que venga, que suba Hermano, ¿puedes subir un ratito, por favor? Estamos trabajando, Pes, amigo Ok, vamos a hacerlo No, pues tú sentado Ah, yo sentado Estamos conversando como en el programa Y él aparece de la nada De la nada Ya, ok Primero vamos a saludar a la causa Ay, papito Prueba micro, por favor Prueba micro Gracias Está mentiroso, por favor Prueba micro, Chalo Prueba micro Hola, hola Hola, hola Ya está Esa es la altura Mira Él va a decir Y yo voy a decir Compren sus entradas en Hablando Huevadas Ahí tú ya tienes que estar caminando recién ahí No me hagas repetir la toma, por favor, Oreja No me hagas repetir, Orejita Cuando yo comience a hablar Tú comienzas a avanzar Digo, entrada ya Y tú dices Escucharon Bueno, con una nomás, pero Con una mano Escucharon Y te quedas sonriendo a la cámara La cámara ya está Hasta que digamos corte Silencio todos, por favor Vamos a grabar Grabando comercial Hablando Huevadas Aquí Tercera 1, oreja 1, 3, 1 Acción Y ya saben, gente Todos los domingos nos pueden ver aquí En su programa dominical de Hablando Huevadas Compren sus entradas en EntradaYa.com Está mal Oreja Carajo, oreja Es oreja Uno está champeando Corte Háblale Háblale, háblale Cholo Estaba muy lejos Más cerca Ya, más cerca Ponte más cerca Más cerca Necesito que me des todo Más uno Además entra con seguridad Tú no sabes qué estás haciendo acá Tú estás pasando nomás Hazme como que puta Estás entre alguna mala noticia Pero finalmente te enteraste Que era buena noticia Tengo una cara de mala noticia Que fue buena noticia ¿Ok? Vamos Ok Creo que esto necesita Un poco de calentar Hay que calentar Cara gruesa Mirá gruesa Mírame grueso Me miró grueso Me miró gruesas Ok Ok Vamos Escena uno Toma dos Por culpa de Edison Esperemos colabore esta vez Esto se graba En tres, dos, uno ¡Acción! Ya saben, gente Pueden venir aquí Al Teatro Canut Y poder ver con nosotros Hablando Guavadas Compren sus entradas En EntradaYa.com ¿Escucharon? Y esto fue Hablando Guavadas ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¡Gracias, gente! ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 Gracias.